Saludos amigas y amigos de la red de información digital. Les comparto lo que hasta este momento es tendencia en las redes sociales. Peñanito es corrupto. Sí. La casa que su esposa compró, Angélica Rivera, de 7 millones de dólares de un contratista gubernamental, ¿es un acto de corrupción? Sí. Salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo, ¿dónde está la austeridad? Salió el escándalo de que un hijo mío, ¿es un acto de corrupción? Salió el escándalo de que un hijo mío, ¿es un acto de corrupción? Salió el escándalo de que un hijo mío, ¿es un acto de corrupción? Gracias.